Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy tenemos, como siempre, un tema más del curso de geografía. En esta vez hablaremos sobre la atmósfera. Pongan mucha atención, saquen su cuaderno, saquen su libro. Queremos comenzar con la clase. Atmósfera. Etimológicamente separamos atmósfera en dos palabras. Atmos significa vapor, aliento. Y esfera, que significa esfera. Quiere decir esfera de vapor o esfera de aliento. Asimismo, definamos la atmósfera entonces como la capa de aire que rodea la superficie sólida y líquida de la Tierra. En este caso hablamos del continente y de sus mares. Factores que favorecen la presencia de la atmósfera. Muy bien, tenemos tres factores. La gravedad, la radiación solar o energía solar y la actividad volcánica. Se dice que a su inicio, estas tres cosas se juntaron para poder crear la atmósfera, ¿no? De la actividad volcánica que ejercía la Tierra, pudo salir, emanaron los gases, ¿no? Que formaban, pues, justamente una capa que impedía salir la radiación solar que había llegado a la Tierra, ¿no? Como esta sumada a la gravedad, formarían después lo que se llama la atmósfera hoy en día. Composición. Vamos a saber entonces que los gases que componen a la atmósfera son el nitrógeno con un 78%, el oxígeno con un 20.95, casi 21%, y el halcón con un 0.93, casi 1%. Entonces, aunque nos parezca raro, el componente que existe más en el aire en la atmósfera es el nitrógeno y no el oxígeno. Hay gases variables también, ¿no? Como el vapor de agua, el residuo carbónico y el ozono, pero estas están en menores cantidades, ¿no? Otros gases que tenemos en nuestra atmósfera, pero de minúsculas cantidades, son el neón, el helio, el criptón, el hidrógeno, el senón y el metano, ¿no? Pero, repetimos, son gases nobles de pequeñas cantidades, ¿no? Por eso es que no lo incluimos en lo fundamental. Según su composición química, ojo, composición química, vamos a dividir a la atmósfera en dos, homósfera y heterósfera. La atmósfera será en una altitud de 0 a 40 kilómetros, aproximadamente, con composiciones de gases pesados, es decir, que va a tener una composición más homogénea. Mientras que, la segunda parte será la esterósfera, que va a estar sobre los 40 kilómetros, ¿no? De gases ligeros, ¿no? De composición variable, ¿no? Vamos a ver otras formas de cómo se ha estructurado la atmósfera, según su comportamiento térmico. La atmósfera fue, según su composición química, esta vez comportamiento térmico. Va a tener aquí cinco espacios, cinco bloques, la atropósfera, la extratósfera, una mesósfera, la termósfera y la exósfera. La característica del aire, la característica del aire son la comprensibilidad, la elasticidad, el incoloro, inodoro e insípido. Es decir, no tiene sabor, no tiene olor, no tiene color, es elástico y puede ser comprensible. Bueno, en cualquier forma, toma la figura de cualquier forma. ¿Por qué es importancia de la atmósfera? Porque primero hace posible la respiración, que si podemos respirar, ¿no? Regula la temperatura de la Tierra. Al tener una capa de no salida, puede llegar calorcito a nuestros continentes. Al mantener en nuestra atmósfera ese calor, ¿no? Transmite el sonido y propaga la luz. Es cierto, ¿no? Si no fuese la atmósfera, no hubiera transmisión de sonidos, no podríamos escuchar lo que hablábamos. Y tampoco se propagaría la luz, sería solamente otras veces las siete luces o los siete colores y nada más. La posibilidad del vuelo de las aves y los aviones. Bueno, esto es una cosa mucho más sobre el poder volar y todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales contaminantes atmosféricos? Primero, el dióxido de azufre, el CO3, que produce la lluvia ácida. También tenemos al dióxido de carbón, el CO2, que produce el recalentamiento global. Previene de desparcamos el motor, el monóxido de carbono, que produce las enfermedades respiratorias. Y por último, el clorofuro de carbono, el CFC, que produce los agujeros de la capa de azufre. Cosas que ya hemos visto anteriormente, y que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, nuevamente. Muy bien, vamos a ver entonces ahora una platiquita aquí. Vamos a ver, dice la diatelmancia. ¿Qué cosa es la diatelmancia? Vamos a ver, vamos a ver. Dice, la diatelmancia es la propiedad que tiene la atmósfera de expandir su paso, expandir el paso de los rayos solares, sin absorber la energía calorífica. ¿No? O sea, es propagada la luz y todo lo demás. Esto tiene que ser la letra E. ¿No? Acá tenemos letra E, marcamos la letra E. Dos, la región que se encuentra en la mayor cantidad de concentración de ozono. Ya hemos visto esto, ¿no? Esto se encuentra en la estratosfera. Estratosfera. El componente de la atmósfera responsable del incremento global de la temperatura es el... ¿Cuál es el que no hace bien? Todos estos hacen bien, ¿no? Algón, león, nitrógeno, no sé, no. ¿Qué oxido de carbono? Este no. Este, lamentablemente, hace daño la composición. Cuatro. El elemento que contiene mayor proporción de aire puro en el ambiente es el... el nitrógeno. El ozono de forma natural se encuentra en la... en la capa, en la estratosfera. Muy bien. Son ubicadas por encima de los 80 kilómetros compuestas porque hacen ligeros como el hidrógeno de la región. Acá tenemos dos componentes, ¿no? Podría ser la termósfera, pero cuando habla de gases ligeros, ¿no? Estamos hablando de composiciones químicas y aquí era la termósfera o la termósfera. Y la termósfera era, básicamente, era la respuesta por encima de los 80 kilómetros. Muy bien, chicos. Muy bien, alumnos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ya saben, esta semana no hay tarea. Así que, a estudiar para el examen. Gracias. 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 Gracias.